V-Ray, cómo iluminar. Dentro de V-Ray la iluminación es muy importante ya que este le da esa característica de realismo y vamos a comenzar por algo muy clásico que sería el sol. El sol nosotros lo tenemos que configurar en alguna zona dentro de nuestro proyecto recordemos que el sol por lo general se coloca en una ventana, o sea que alumbre por la ventana como en este caso ahí tenemos la iluminación, vamos a forzar un poco más esta luz colocando un rectángulo light en esa zona que apunte hacia adentro de esta manera nosotros vamos a lograr configurarlo con una intensidad de 70, direccionalidad 0.4 en options vamos a colocarle invisible y le quitamos diffuse y speculation. Luego miren acá cómo está saliendo nuestro render ahora vamos a colocar una iluminación al frente para que nos alumbre nuestro ambiente completo desde la parte interior también igual intensidad 70 y la misma configuración. Vemos que ya se aclara un poco más al otro lado en el lado izquierdo vamos a colocar un sphere light que también brinda algo de iluminación en esa zona vamos a configurarlo también con 70 y vamos a ponerle invisible. Miren cómo está quedando ahora vamos a agregar algunos datos, algunos temas de iluminación tipo LED en las zonas de los muebles altos y debajo de la mesada veamos, por ejemplo ahí debajo del mueble alto vamos a colocar un punto de referencia y generamos ahí nuestro rectángulo light que apunta hacia la parte de abajo y también vamos a colocar una copia al otro lado, le ponemos ahí 100 de intensidad le ponemos un color medio naranja o amarillo para que le dé ese tono cálido bien, entonces con esa configuración vamos a ponerle nada más, vamos a ver cómo está saliendo nuestro render, fíjense la rapidez con lo que se genera ahora también debajo de la mesa vamos a colocar un par de luces más con la misma configuración, recuerden que es 70 de intensidad y un color medio amarillo para que le dé ese color cálido, a veces es un poco difícil buscando, buscando la forma podemos ubicar nuestra luz LED en esa zona igual le configuramos con 70, ponemos el mismo color y ya está iluminándose nos falta en la parte de arriba hay unos focos ahí tipo LED que es en forma lineal vamos a agregarle las luces correspondientes le damos doble clic y aquí vamos a pintarlo de un color ajá, con ese de ahí que es medio emisivo y fíjense cómo va a iluminarse le damos cambio, le quitamos el check para que pueda iluminar de forma correcta ahí está, entonces ya tenemos nuestras luces configuradas y podemos pasar a dar color a los materiales eso lo vemos en otro vídeo